Tanto la remolacha como el pepino y la manzana tienen propiedades desintoxicantes y diuréticas que te ayudan a depurar el organismo y a reducir la celulitis. Esta mezcla tiene una combinación de nutrientes que mejoran la circulación sanguínea, eliminan los líquidos retenidos y todas esas toxinas que provocan celulitis. Beneficios de la remolacha Por sus propiedades curativas se utiliza para desintoxicar el cuerpo, fortalecer el sistema nervioso, mejora la salud de la piel combatiendo contra la celulitis, además te ayuda con el aparato circulatorio ya que le ayuda a limpiar la sangre, mejora la circulación sanguínea, regula la presión arterial y el ritmo cardíaco. Beneficios del pepino El pepino actúa como un poderoso diurético y desintoxicante que ayuda a eliminar los desechos del organismo, además desintoxica el cuerpo, combate la retención de líquidos, mejora la salud de la piel con celulitis, elimina el exceso de ácido úrico, combate el estreñimiento y mejora la digestión. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Beneficios de la manzana La manzana desintoxica el hígado y los riñones, gracias a su acción diurética, mejora la digestión y previene el estreñimiento, elimina las toxinas y desechos que el cuerpo no necesita, fortalece el sistema inmunológico, así como las vías respiratorias, y sobre todo, te ayuda a reducir la celulitis. Remedio para combatir la celulitis Ingredientes Una remolacha mediana Una manzana verde Un pepino mediano Una zanahoria mediana Y una taza de agua ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pela el pepino y córtalo en rodajas y quítale las semillas. Luego, pela la manzana y quítale el corazón con sus semillas y lo trozas en cubos. Pela también la zanahoria y córtala en trocitos. Finalmente, lava bien la remolacha y córtala en trozos con cáscara y todo. Luego, vierte todos los ingredientes a la licuadora y agrégale el vaso de agua. Bates bien y lo cuelas y deberás consumir un vaso durante 5 días consecutivos. Descansas una semana y continúas con el tratamiento otros 5 días más hasta que la celulitis vaya disminuyendo poco a poco de tu cuerpo. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.